Arriba, la gente va a salir, arriba los bracitos, con la mano para arriba, los bracitos arriba todos, 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 vamos Pablo Loira De aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá, de allá Ok, esta noche, hombre que no baila, es porque es un impotente, y mujer que no baila, está embarazada por dos horas ¡Fue el diseño! ¡Mueve, fe! ¡Así! ¡Fuegaste! 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 ¡Arriba! ¡Para que más! ¡Así! ¡Venga, la gente va a salir, arriba! ¡Qué números sonidosos! ¡La provincia, los cacajes! ¡Los hermanos, los sirenos! ¡Arriba, arriba! ¡Y con una mano a la izquierda! ¡Con una mano a la izquierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Brazos arriba! ¡Con una mano a la izquierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! ¡No más, no más con! ¡Admirar! ¡No más, no más con! ¡Admirar! ¡No más, no más con! ¡Admirar! ¡Cantamos! ¡Dice! Porque el destino es un brazo, la tarde o tempranoche Ni con dinero ni fortuna, te salvas y te tocas Tú que soñaste con esta vida, ser alguien importante Por eso amigo, no te sabe, para quien uno trabaja Si tienes la mitad, gástate, no seas duro Goza de la vida, sírvete y báilate Que la vida es una sola, porque nada te darás cuando te muero Que la vida es una sola, porque nada te darás cuando te muero ¡Adiós! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vuelan! 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 ¡Ay! ¡Pablo! ¡Pablo y Leila! ¡Lorecín Casarito! ¡Sí! ¡Eraba las cámaras! ¡De Rapses! ¡Rapoducciones! ¡Dónde está la cervecina! ¡La cerveza más leña! ¡Y la cerveza más leña! ¡Ey! 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 ¡La cerveza más leña! ¡Y la cerveza más leña! ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Oba la reina! ¿No vas a oro, Israel? ¡Oba la reina! ¡Oba la reina! ¡Organos! ¡Aquí! ¡ universal! Porque el destino no es una sola, tarde o temprano llega Ni con dinero o fortuna te salvas y te darás Si tienes platicas, bástate, no seas duro Oye, goza de la vida, sírvete y báilate Que la vida es una sola, porque nada te darás cuando te ve Que la vida es una sola, porque nada te darás cuando te ve Si tienes platicas, bástate, no seas duro Oye, goza de la vida, sírvete y báilate Que la vida es una sola, porque nada te darás cuando te ve Que la vida es una sola, porque nada te darás cuando te ve Chicas, chicas solteras, chicas, chicas solteras Chicas, chicas solteras, solteritas Oye, nos gozamos esa noche, porque la vida es una sola Ya, tú lo vas a estar ahora Mañana, ¿quién sabe? Díganme Digo, te veo No me gustan los brindad Ay, ay, Dios tú carume Sí, sí, con en los vidas ¡Ay, ay! Ahora No más, no más con el ídol No más, no más con el ídol No más, no más con el ídol El amor, el amor, el amor de mi vida Díselo, siempre serás tú Así, muévanse, muévanse, muévanse ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Van a estar enamorados! ¡Estamos de moda! ¡Saltamos! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Una vuentecita! ¡Eh! 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 ¡Una vuentecita para ver cómo es! ¡Una vuentecita! ¡Uh! ¡Una vuentecita para ver cómo es! ¡Cantamos! ¡Saltando! El amor de mi vida, siempre serás tú Así serás tú Por eso es tu cariño, el amor que tú me das El amor de mis sueños, siempre serás tú No quisiera perderte, ni pensar que te irás Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría ¡Cúmale! ¡Cúmale! Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría ¡Ah sí! ¡Vuélvanse! 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 ¡Vuél El amor de mi vida siempre serás tú Por ese tu cariño el amor que tú me das El amor de mis sueños siempre serás tú No quisiera perderte y pensar que te irás Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras no sé qué haría Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras no sé qué haría ¡Que le bate la mano! ¡Que le bate la mano! ¡Que le bate la mano! ¡Cintura, cintura! ¡Cállate la chica y sobra! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras no sé qué haría Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras no sé qué haría ¡Vamos a ti! 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 ¡Cintura, cintura, 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 cintura. ¡Hey, Rico! ¡Hey, Rico! ¡Somos tu grupo! ¡Admiral Rico Corte Mami! ¿Para qué más? ¡Sabor! Para... Para mi gente de Mazzanere ¿Dónde está la familia Pacajes? Los hermanos de Pacajes, arriba La gente de Pacajes, ¿dónde está? Los hermanos residentes de Chile De Chile también